Hablemos de Dross, uno de los youtubers más grandes de Latinoamérica y de la plataforma en general. A estas alturas es casi imposible que no hayas escuchado hablar de él, aun cuando no consuma su contenido, es el rey de los videos de terror, el máximo referente en cuanto a esto se refiere y creo será así por mucho tiempo. Pero hoy no quiero hablar de Dross como youtuber, sino como considero es su faceta original. Un escritor, así es, él mismo se ha considerado así, un escritor que terminó siendo youtuber. Es muy diferente a otros creadores que después de conseguir cierto nivel de audiencia venden un libro como mercancía de su marca. Esto significa que Dross tiene de verdad esa vocación para escribir. Es un sujeto que está metido en el mundo de la literatura, o sea que no publica con el único propósito de vender como sería con ropa o merch oficial. De hecho, esto es algo que a mí me gustaría hacer en algún punto, generar una audiencia suficiente como para poder venderle mis propias historias, ya sea en el formato que sea, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Hoy estamos reunidos para analizar, sin spoilers, a Dross como escritor. ¿Es bueno? ¿Sus libros son mercancía y nada más? ¿Vale la pena leerlo? Bueno, pues empecemos dejando en claro qué tipo de lector soy para así marcar los límites de mi crítica. Leo más que el promedio en mi país, que por cierto es muy bajo, pero no soy ni de cerca un obseso lector. ¿Qué significa esto? Pues que no soy ningún erudito de la literatura que ofrecerá un punto de vista más bien técnico de las obras, sino que evaluaré simplemente los puntos que a mí me interesan. La lectura que más consumo es la del género que Dross nos quiere tratar de contar en sus historias. Así que por esta parte creo estar cubriendo bien todos los aspectos necesarios que necesito para estar generando una crítica justa sobre este género. Y sí, para quitarnos de dudas, Dross sabe escribir. Esto es algo que puedes notar sin siquiera leer sus libros. Sus videos están compuestos de un guión que locuta y edita posteriormente. Basta echar una ojeada por los distintos canales con la temática para notar que Dross sobresale de todos ellos por el nivel de prosa. Es un tipo que lleva escribiendo, aunque no sean novelas, más de 10 años. Esto no significa que tenga una pluma o en este caso un teclado sagrado, pero sí tiene los elementos suficientes para considerarse como un escritor serio. Con sus fallas, sí, pero dentro de lo que cabe, serio. Entonces, fuera de lo que nos puede ofrecer, podemos asegurar que no será una lectura por debajo de lo mediocre. Así que ya podemos irnos quitando ese estereotipo de que por ser youtuber su libro va a ser malo. Cada error que denota en sus libros deberá ser contado como error de un escritor profesional. Cuando se hace una crítica de un escritor consolidado, no sé, digamos Dan Brown, el escritor del código de Da Vinci, y juzgamos una parte negativa de su obra, estamos todos en la misma sintonía de que, a pesar de tener errores, es un libro que está por encima del umbral profesional y en cuestión de gustos no pasa por debajo de lo mediocre. Sería diferente con un youtuber cualquiera que, sin ganas de desmeritar a nadie, no puedo asegurar que puedan siquiera considerarse como escritores serios. Yo he leído El Valle de la Calma, Festival de la Blasfemia, y uno de los cuentos que ofrece en su antología El Libro Negro. Esto significa que he leído un poco menos de la mitad de la bibliografía del escritor. Sin embargo, puedo considerar lo suficiente como para entender el estilo de Dross, así que hablaremos un poco de cada uno. El Festival de la Blasfemia fue el primer libro que adquirí de él, y fue algo totalmente diferente a lo que esperaba. No necesariamente de forma negativa, solo que esperaba un libro de terror y no lo que es, un libro humorístico. Así es, a pesar de lo que puedes llegar a ver por su portada y edición, este libro es más de humor negro que de terror. En parte fue decepcionante porque su primera obra, Luna de Plutón, no llamaba nada mi atención por ser un género totalmente ajeno a mí, así que creí esta sería mi primera oportunidad de leer algo de Dross. Sin embargo, no es un libro malo, y puedo decir que lo disfruté de cierta manera. Festival de la Blasfemia va sobre un nigromante llamado Melchor, que se dedica a asesinar y manipular cadáveres. En este libro tendrá una aventura por el infierno para ganarse un estilo digno cuando llegue la hora de su muerte. Por muy oscura que parezca la trama, la verdad es que no lo es. El escritor no profundiza de manera grotesca en las características del nigromante ni sus actividades. Al menos no de forma terrorífica, pero sí de forma irónica y graciosa. Es un libro extremadamente corto. Los lectores más asiduos probablemente terminen esta obra en una sentada en un día, y los que no leen mucho igual podrán terminarlo en un par de días si se proponen y se sientan y ponen atención a la lectura. Es prácticamente un relato. Los problemas con este libro recaen en la construcción de la historia, la cual es casi nula. No hay mucho trasfondo y la historia se limita de ir un punto A al B, resolviendo el conflicto y nada más. Sin embargo, al ser una lectura extremadamente ligera, es muy fácil sentirse entretenido mientras se consume y tengo la sospecha de que esa era su única intención. En conclusión, si puedes conseguirlo a un precio accesible o bien eres nuevo en la lectura, puede ser un libro que te interese si te gusta el sentido del humor de Dross. De otra forma, ni lo intentes. Ahora hablemos del relato El evento, que se encuentra en la antología El libro negro. Este relato cuenta la historia de un anciano que se dedica a rentar habitaciones para delincuentes por medio de la Deep Web. Es un sujeto extremadamente profesional y en las primeras páginas del relato, Dross construye su personaje con una voz de narrador que me recuerda mucho a Stephen King. Parece subjetiva, pero objetiva al mismo tiempo. El relato me gustó, me pareció emocionante y bien narrado. Si es que los demás cuentos siguen esta línea, El libro negro me parecería una obra interesante, pero por ahora solo puedo opinar de dicho relato. Y finalmente, la obra que para mí refleja mejor el estilo del autor, Valle de la Calma. Su primera novela de terror, esta es la historia de Salgado, un hombre de 24 años desafortunado que comienza un nuevo trabajo en un hospital llamado San Niño. Dicho hospital cuenta con muchos años de antigüedad e historias. Albergan pacientes de todo tipo, incluidos pacientes mentales. Salgado descubrirá que este es un lugar terrorífico donde cosas muy raras pasan, cosas que lo acecharán durante su estadía. De todas, creo que esta fue la lectura que más disfruté. Creo que es un libro que dentro de lo que cabe es bueno, o al menos cumple con lo que propone su género. No es perfecto, de hecho tiene más puntos negativos que positivos dentro del género. Uno de ellos es que la historia carece de elementos originales que aporten algo al género o que siquiera se distancien lo suficiente de sus referencias como lo son El Resplandor para considerarse un libro complejo. El ritmo tampoco es su mayor punto fuerte. Hay algo muy importante que tenemos que considerar al momento de escribir terror. Y es que el ritmo de lectura depende totalmente del consumidor. Por lo tanto, el escritor tiene que ofrecer los elementos necesarios para que el lector no pierda el interés. O sea, no puedes tener siempre un aura de terror. Porque puede que el lector no lea siempre a las 2 de la mañana a solas en su cuarto. Pero los elementos más mundanos, por así decirlo, tienen que causar interés y no ser de simple relleno hasta que llegue el momento de espantar. Tiene que existir un balance. Por otro lado, Dross describe de manera muy buena los elementos visuales más terroríficos del libro. Logra, de verdad, estremecerte en ocasiones y generar imágenes en tu cabeza muy intimidantes. Es una historia decente con un buen uso de las descripciones. Esto es hablando de cada libro. Ahora, a responder la pregunta en un ámbito global. ¿Es Dross un buen escritor? Esto tiene varios matices. Por ejemplo, creo que al momento de construir personajes, le falta despegar un poco más su imaginación. Creo que todos los personajes de una forma u otra representan una parte de él. Y esto no es necesariamente malo, pero cuando todos son así, sentimos que los personajes solo pueden ser elegidos de una caja donde tenemos ciertas características y al final esta caja está muy reducida por la personalidad del mismo escritor. Los libros tienen algunos errores de estilo, pero esto no creo que sea un error del escritor, sino del editorial que está trabajando con él. Dudo mucho que Dross haya pedido que no le corrigieran el estilo. Prácticamente a todos los escritores del mundo se los corrigen. Y además no son errores que, digamos, sean garrafales. O sea, la novela se entiende completamente. Realmente no son errores demasiado catastróficos. Por otro lado, sus historias son muy atractivas, son muy interesantes para personas que quieren leer algo más casual como yo. Son historias que, ya sea bien contadas o no, son, digamos, entretenidas. Están para pasar un rato y creo que es la intención del autor. No creo que él haya escrito estos libros con la intención de ganarse un Nobel de Literatura. Creo que estos libros son para simplemente sentarte y pasar un rato. Si te gusta el terror, pues disfrutarlo. Y así es, es puro entretenimiento. Y no tiene nada de malo. Muchos de mis libros favoritos son puro entretenimiento. Dross, en este sentido, es un acierto. Ahora, lo que sí no me termina de encantar es la utilización de palabras rebuscadas, muy técnicas para las descripciones que a veces no terminan de encajar con la novela o con el relato. Terminan siendo más bien redundantes porque terminan describiendo algo que ya estaba implícito o pretenciosas porque no se sienten naturales en conjunto con la demás redacción. Por poner un ejemplo, en lugar de escribir frío, Dross suele escribir gélido. Gélido, me dejan las descripciones que intentan ser pretenciosas. Ahora, ¿todo esto qué significa? Pues que Dross me parece un escritor que cumple dentro del género. No sobresale ni de cerca, pero tampoco apesta. Tiene muchísimas cosas por mejorar y esto, lejos de ser algo malo, yo creo que es algo muy bueno. Dross lleva apenas 5 libros publicados. Prácticamente ningún escritor perfecciona su estilo en su quinta obra. Claro, hay ejemplos, hay gente que desde su primer libro ya la rompió o que su primer libro fue el mejor libro que ha escrito, pero son casos muy especiales. Aquí estamos hablando de la norma más bien general. A King le tomó 23 novelas para que saliera IT. Katzenbach publicó 7 novelas antes que el psicoanalista. A Stephanie Meyer le tomó 30 años publicar Crepu... Ah, no, esa no nos gusta. Como sea, hay que ser pacientes. Respondiendo la pregunta de que si me gustaría leer otro libro de Dross, bueno, pues la trama en principio o la sinopsis del libro tendría que atraerme demasiado para considerarlo. Si considero que es un tema que Dross puede manejar bien, sí, lo podría comprar, ¿por qué no? Ahora, en cambio, si es otro libro que se incita más como a la fantasía o tal vez es como el libro negro que no me terminó de llamar la atención por ese tema de la Deep Web, pues la verdad es que voy a pasar de ello, pero pues nunca digas nunca, no cierro esa opción. Si tú eres un fanático de Dross, creo que puedes llegar a disfrutar alguno de estos libros. Si no lees mucho e igual es muy fan de este youtuber, creo que te pueden servir para introducirte la lectura, pero sí tienes que tener en claro que estos libros no son ni la mitad de lo bueno que se puede poner un buen libro de este género. Por otro lado, si no te gusta este youtuber, sí, y más bien lo que querías ver en este tipo de reseñas o en este tipo de críticas era que yo despedazara al autor, pues bueno, probablemente tú no debas comprar estos libros porque no te van a gustar. Así como tú escuchas la docución de Dross, es más o menos como él escribe. Obviamente es diferente porque en un video te tiene que presentar toda la información en 10 minutos, lo que significa que probablemente sus guiones son de 2 o 3 páginas y pues un libro tiene más de 200. Pero sí se puede asemejar bastante y yo vi muchas críticas de gente que decía que esto era algo malo, que no se podía diferenciar entre el Dross escritor youtuber y Dross escritor, digamos, novelista. Pero yo considero que esto es algo bueno porque al final de cuentas él está escribiendo en esos videos, o sea, él está usando solamente YouTube como un medio y no como el fin. Así que yo defiendo a Dross en esta parte, lo defiendo en el sentido de que puede mejorar mucho y sé que si sigue escribiendo va a mejorar mucho. Se puede considerar un escritor serio, o sea, su libro no es horrible, su libro se nota que lo escribió alguien que sabe escribir, se nota que Dross lee muchas historias de terror, lee novelas de terror. Así que nada más. En realidad, como dije, si no eres fan de este señor, pues no compres sus libros, no te van a gustar. Si eres fan, toma las recomendaciones que te dije. Y bueno, si estás ahí como más o menos, pues también, si te llama la atención alguno de sus libros, pues adelante. Y eso será todo. De nuevo estoy frente a la cámara, pero es que estoy tratando de al menos una vez al mes, más o menos, no es necesariamente una vez al mes, pero una vez, de vez en cuando, quiero subir videos de libros para no dejar solamente el canal en videojuegos, películas y series, sino de darle un poco de cultura al canal. Es broma. Pero sí quiero hablar de libros porque al final de cuentas es una de las formas de arte que más disfruto. Una de las formas de contar historias que más me gustan. Y bueno, nada más. No me gusta hacer estas despedidas. Cuando hago un guión y lo locuto como tal es más fácil, pero con video no. Así que bueno, no sé cómo despedirme, pero el próximo video de libros creo que se va a tratar de Harry Potter otra vez. Creo que ya tengo muchos videos hablando de Harry Potter, como que menciono a Harry Potter en muchos videos. Pero bueno, ya estamos en la recta final de esta temporada en el canal en la que me la paso hablando de Harry Potter porque estoy a punto de empezar a leer el séptimo libro y mi intención es hacer un video de el mejor al peor y bueno, más que del mejor al peor, hablar específicamente uno por uno de cada uno, darle esos cinco minutos a cada libro para dar mis impresiones, así. Y bueno, nada más. Creo que ese será el siguiente video de libros. Los demás van a seguir siendo de muchas cosas audiovisuales que a mí me gustan mucho y ahora sí, eso será todo por hoy. Espero el video te haya gustado y nos vemos pronto. Bye.